Música Bueno, ven, ven Yo voy aquí para contar a mi historia Te irán, porque no enrebataríamos nunca, obviamente Claro, además quedé con San Pedro para chogar una partidinha ali arriba E bueno, intentaré hacerlo A un asigno año 1950 Curiosamente, cuando morría Alfonso García y Manuel Rodríguez Castelao También fundaba ese editorial Galaxia Este é o seu crepúsculo dos deuses No da artífico Billy Wilder Xabedes, un ano movido Bueno, é un crecindo barrio de Vistalegre E bueno, os miños primeiros anos na escola Foron na escola de Troia, na Academia Río Tive moitas escola, non era un gran estudante Tía moitas E despois, cada un día 11 anos empecí a traballar Para sacar adiante a miña familia E claro, pois xa empecéi nun gaxete de viaxes Ultramarinos E tamén nunha fábrica de recambio de coches Xos 15 anos, maire relaxado Empecéi a interesarme moito polo teatro e literatura A miña primeira obra Ben, despois, pois xa empecéi, pois mira Roberto, xa, pois presentate na escola cinematográfica de cine de Madrid E fax acá inpecéi, pois? Non, non cuide porque a pecharme Pusei unha denuncia, pero non, atrapapelado, seguramente Vamos Entón, pois, nada E o caida parida a verte, estaba fastidiado Que sí, é unha temporada mala, moi mala Entrei no grupo Lupa Y o grupo de teatro no que gracias a él entré mucho en el mundo audiovisual fue una estudiante de dirección de películas muy, 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 muy ya lo necesito, por Dios ya lo necesitaba ya lo necesitaba muchas gracias, un aplauso un pedido, por Dios por fin, bueno pues eso, entonces fue una estudiante de dirección de muchas películas, peliqueiros de en qué dabote, a conocerles no, es que no la conocen mucho porque no fue una película muy no tuvo éxito, vamos, no fue oscarizada precisamente e bueno, pues nada, después fundé el grupo antroico, 23 años junto con su Aquín García si, la mayoría de los grupos eran estudiantes nada serio, nada como no, xaume, e bueno preguntarles vos qué hago con esta nariz de payaso nos ponteen plena su orixe, como todo no a nobilo en el año 299 fixen una obra en la que esta nariz era entregada a mis mismos apóstolos imagínate ti tiene una dieta con esta, mira vamos a encontrar, porque qué querés que te diga, fue muy interesante yo vivía en Santiago, claro vivía en Santiago, vivía en Santiago e tiñe un hermafe que era muy chorro estaba chorando ali en Santiago en medio de una praxe yo decía, pero o menón chole choraba, choraba, choraba yo, pues te facía unas cartas monadas de haberse parado de chorar pues nada conseguía con choros a calmarse pero qué pasa, que paraba de facer as monadas e multiplicabas e claro como yo tampoco era muy tomeis mayor que ella acabábamos chorando os dos e claro no era entonces miña, miña nai e entonces me metí una leche claro yo chorando un poco tendido miña nai escojonándose bueno era el total de la vida sí yo trabajaba en una banca sí, en una banca pero mala gente que en 1977 me votaron pero bueno entonces dediquéme más al teatro que era lo que me gustaba no un grupo de teatro que antroidos que converteus en una de las más importantes de la Alicia poema importante después metíme más o grupo do cine o mundo do cine na língua das bolboretas participei na língua das bolboretas traballei co extenso por Fernando Ferran Gómez y non eh non ou sí bueno pues mira, é un sitio en Xorda tamén en Serpresónxa onde facíad un mestre chamado José Luis ya no me acuerdo depóis nae en Mareas Vivas onde facíad un abogado pues mala xente era mala xente en o mundo das historias tamén bueno, interesante Fueron experiencias que hay que tener en la vida. Después de 1991 fundé el grupo Teatro de aquí. Sí, sí, Teatro de aquí. También me dio alegría, sí. Pero claro, como dice la amiga Medeo, pero claro, fumaba mucho. Morro de cáncer de pulmón en 2012. Claro, es que pasó de factura tanto tabaco. ¡Pero cómo lo sé! ¡Gracias! ¡Gracias!